Sí, desde chavito me vine buscándole el pan de cada día y todo. Vendíamos con mi papá quesito, Oaxaca, chorizo y todo eso, más que en una canasta, porque él igual era comerciante. Ranchábamos, ranchábamos era de que cargábamos a andar en la calle vendiendo y todo. Y entonces, pues así anduvimos mucho tiempo y todo. Y yo quería estudiar, él no me quería dar estudio, me decía que ¿para qué? Le digo, pues que yo quiero estudiar. Y él me decía, no, ¿para qué? Así estás bien. Pues sí estoy bien, pero es que yo quiero aprender a leer, a escribir. Y entonces yo tengo una hermana mayor en el Estado de México y ella me llevó para allá, me apoyó para estudiar. Estudié la primaria y pues, gracias a Dios, volví a regresar, a buscar el pan de cada día después de los 13 años que terminé la primaria allá en Toluca.